¡Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de YouTube! ¿Qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo un vídeo recopilatorio porque chicos, sí, no me podía quedar sin hacer este vídeo Lionel Messi gana su octavo balón de oro Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Su octavo y muy posiblemente ya último balón de oro Y hay mucha polémica, ha habido mucha polémica porque claro, hay gente que dice Pero es que la temporada de Messi que ha sido como para el balón de oro, Haaland ha ganado el triplete, no sé qué Y simplemente pues el Mundial Simplemente pues se le ha dado la importancia, le ha dado más importancia el Mundial Y este vídeo no trata del balón de oro de Lionel Messi Que yo sinceramente, en mi opinión, para mí, merecido, o sea, lo digo ya, merecido Porque hizo un Mundial, no es que simplemente hiciera un buen Mundial, no, es que fue el mejor de ese Mundial O sea que, vamos, para mí es merecido, sinceramente, para mí es merecido Y además es ya como el broche El broche ya, el cierre a la gran carrera que ha tenido pues seguramente el mejor jugador de la historia de fútbol Lionel Andrés Messi Pero este vídeo no va de eso, sino de otros casos Que ha habido en el que el Mundial ha sido lo que ha decidido el balón de oro Voy a decir varios, seguramente ha habido más Seguramente ha habido más, pero varios que he rescatado Así que, dentro vídeo Bueno, el primero, el primero 1998, la verdad que me remonto a cuando tenía tres años O sea, a bastante Zinedine Zidane Zinedine Zidane que ganó ese año el balón de oro Y... Bueno, Zidane que en ese momento tenía No tenía la calva, por ejemplo, que lleva ahora Tenía bastante más pelo Que de hecho, yo pienso que Zidane le queda mejor la calva que cuando tenía pelo Está mejor ahora, yo creo, Zinedine Zidane, pero bueno Es bellísimo El vídeo no trata de eso, ¿vale? Zinedine Zidane que ganaba el balón de oro en 1998 ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué pasó en ese año? A ver, sí que es verdad que ya de por sí Ya de por sí Zidane ya tenía Ya estaba en las quinielas Ya estaba en las quinielas porque la temporada de Zidane en ese momento en la Juve No estaba en el Madrid todavía Venía de ganar la Serie A La Supercopa de Italia Y llegó a la final de la Champions La final de la Champions que perdió precisamente Contra el que sería su futuro equipo El Real Madrid Pero A ver, ya Ya la candidatura Ya con eso Ya con eso la tiene Pero Llega el Mundial Llega el Mundial Y ya para colmo Haciendo un buen Mundial de hecho Pero ya para colmo Le sumas Que Francia Llega a la final Contra Brasil Contra Brasil nada más ni nada menos Que Brasil, bueno Brasil ya en ese tiempo Era ya Era ya una delicatessen Esa en la selección brasileña Pues ya si a eso le sumas Que gana tu selección 3-0 Y que dos de esos goles han sido suyos Dos cabezazos Dos cabezazos que sirvieron para darle el Mundial a tu país Pues yo creo que ya ese fue el colofón Ese fue ya lo que terminó decidiendo el Balón de Oro El segundo fue Davon Zucker En ese Balón de Oro Davon Zucker Que precisamente Era jugador del Real Madrid Venía de ganar la Champions con el Madrid Pero lo ganó Zinedine Zidane Yo pienso que en gran medida Por ese Mundial Por ese Mundial que ganó la selección francesa Con una actuación estelar Del jugador francés en la final Bueno, del buen Mundial en general Pero ya la final fue Donde se terminó de coronar El segundo, el segundo caso El segundo caso Nos vamos año 2002 Año 2002 Si ya hablé de una leyenda Si ya hablé de una leyenda del fútbol De uno de los mejores para mí Centrocampistas de la historia Como es Zidane Zidane Pues ahora me voy al caso Del mejor 9 de la historia Para mi gusto Ronaldo Nazario Año 2002 Ganó el Balón de Oro Por delante de su compatriota Roberto Carlos Y de Oliver Kahn Y Claro Claro, aquí hay un poco de polémica Porque claro Sí, Brasil ganó El Mundial de ese año El Mundial de Corea y Japón El Mundial 2002 Pero es que Roberto Carlos También que estaba en ese Mundial O sea, Roberto Carlos También ganó el Mundial Y Claro La pregunta es ¿Por qué el Balón de Oro No se lo han dado a Roberto Carlos Y se lo dieron a Ronaldo Nazario? Pues porque precisamente Ronaldo Nazario Se lució más en ese Mundial Dije precisamente La actuación La actuación estelar de Zidane En la final del 98 Pues Ronaldo Nazario Haría lo mismo Se sacó el miembro En la final del Mundial 2002 Final contra Alemania 2-0 2-0 Doblete del killer brasileño Que le daría el Mundial A la selección brasileña Y yo sinceramente Pues digo lo mismo Pienso que fue El Gran Mundial de Ronaldo Mira que Roberto Carlos Creo que también estuvo bien Pero el Gran Mundial De Ronaldo Nazario No únicamente por la final Sino El Gran Mundial Que hizo Ronaldo en general Yo creo que fue lo que le dio El Balón de Oro Porque es que Roberto Carlos No solamente ganó el Mundial Es que Roberto Carlos Ganó la Champions Es que Roberto Carlos Ganó la Champions Esa misma temporada Con el Madrid Bueno en esa final Contra el Everkusen Del Boleón de Zidane Que precisamente La asistencia de ese gol Que se habla mucho Del golazo Pero no se habla De quien dio el pase Fue Roberto Carlos Por eso digo ¿Por qué ganó Ronaldo En hacer ese Balón de Oro? Porque Ronaldo A nivel clubes A nivel clubes Tampoco es que Hiciera gran cosa Ese año en el Inter Ronaldo no había llegado Todavía al Madrid Le dieron el Balón de Oro Siendo ya jugador del Madrid Pero la temporada pasada La jugó en el Inter No la jugó en el Madrid Pero es lo que digo El Gran Mundial Que hizo el Brasileño El Gran Mundial Que hizo el Brasileño Siendo creo recordar Máximo ganador De ese Mundial Lo mismo aquí Me estoy fumando un porro Pero creo recordar que sí Pues yo creo que fue Lo que le dio El Balón de Oro Por encima de Roberto Carlos Aun habiendo ganado Este último Champions Y Mundial Pero es que el Mundial De Ronaldo Nazario Creo que fue Lo que hizo que ganara Ese Balón de Oro Vale Tercer caso Y este tercero Hostia Este tercero Tío Yo creo que este tercero Es donde más se nota Donde más se nota El Mundial Año 2006 Fabio Fabio Cannavaro Ganó Ese Balón de Oro Thierry Henry 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 Jugador De la selección Francesa Finalista Finalista De ese Mundial Del 2006 En Alemania O sea Aquí clarísimo Aquí clarísimo Aquí es que prácticamente El podio Es 100% mundial Bueno A lo mejor Está el caso De Thierry Henry Que a ver Henry con el Arsenal Hizo un temporadón también O sea No fue únicamente con Francia Hizo un temporadón en general Pero aquí yo creo que sin ninguna duda El Mundial Y lo digo principalmente Porque En ese año 2006 Veis ese podio No os falta alguien En ese podio No os falta Cierto jugador brasileño Que vino de ganar Liga y Champions En ese año Siendo un jugador Muy determinante En las dos competiciones No os falta un tal Ronaldinho Gaucho En ese podio Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Efectivamente Ronaldinho Ni siquiera Estuvo en el podio Del Balón de Oro Aun habiendo ganado Liga y Champions El Balón de Oro Fabio Cannavaro Es lo que he dicho Ese mundial Mundial de Alemania Lo ganó La selección de Italia La tanda de penaltis Ante Francia Selección italiana Ya digo Que no había Un jugador Referente De esa selección Como tal Pero bueno Es eso Buffon Cannavaro Cannavaro El gran capitán Creo que Cannavaro Era el capitán De esa selección Sí, bueno, sí Fue el que levantó El que levantó La copa O sea, sí Era el capitán Buffon De los mejores porteros Del mundo Y encima eso Ganó el mundial Y luego lo que he dicho De Titi Henry Pues Gran temporada Con el Arsenal Y con la Tuvo la mala suerte Henry esa temporada Llegó a final de Champions Y a final del mundo Pero Perdió las dos finales Tuvo esa mala suerte Titi Henry A ver La suerte Que por lo menos Henry Esas dos competiciones Bueno, el mundial En el 98 Creo que estaba En esa selección Cuando ganó Francia El mundial Y años más tarde Ganaría las Champions Con el Barça Así que bueno Al final Henry Tuvo Tuvo su vendetta Tuvo su vendetta Pero vamos Que es lo que digo Ejemplo clarísimo De que aquí Aquí se ciñeron En el mundial O sea Sí, es verdad Cannavaro y Buffon Ganarían La Serie A Serie A que bueno Se la acabarían quitando A la Juventus Por el Mojigate Por el famoso caso Mojigate Que descenderían A la Juve a segunda Y muchos jugadores Entre ellos Fabio Cannavaro Seguirían del equipo Pero en ese momento La Juve Fue ganador De la Serie A Pero vamos Que está Clarísimo De que aquí Se centraron Más en el mundial Que en otra cosa Y nos vamos Al último caso Al último caso Año 2018 Año 2018 Luka Modric Gana El balón De oro Por delante De Cristiano Ronaldo Y de Antoine Griezmann Aquí Pues Yo pienso En mi opinión Que ha sido El factor mundial También Porque es eso Cristiano Ronaldo Ya estaba en la Juventus Ya estaba en la Juventus Pero la temporada anterior Fue su última temporada Con el Real Madrid Y bueno La última temporada Bueno Es eso La última temporada De Cristiano en el Madrid Fue como casi todas Las de Cristiano en el Madrid El mejor del equipo Con Encima Con encima Al lograr la Champions No sé si ganaron La Liga Ese año Creo Creo que no Creo que la Liga La ganó el Barça No estoy seguro Diría que la ganó el Barça Pero la Champions Si Si logró conseguirla Al igual que Luka Modric Pero aquí está la diferencia Entre por qué El Balón de Oro De ese año No se lo dieron a Cristiano Y se lo dieron a Modric Porque Mundial de Rusia 2018 Portugal Pues bueno Cristiano con Portugal Tuvo un Mundial Muy pobre Tuvo un Mundial muy pobre Cayeron en octavos de final Contra Uruguay Mientras que la Croacia De Luka Modric Fue La revelación Del torneo Fue Bueno ya digo Fue la revelación Del torneo Hasta el punto De colocarse en la final Hasta el punto De jugar la final Contra Francia Contra la Francia Precisamente De Antoine Griezmann La Francia De Antoine Griezmann Que sería la que Acabaría ganando el Mundial Y al final Pues bueno En el caso de Croacia Pues no pudo ser Pedieron al final 4 a 2 Contra Contra Francia Pues es eso Gran actuación En el Mundial De Modric Sumado encima A ganar la Champions Pues Fue lo que Hizo que le dieran El Balón de Oro Por encima de Cristiano Yo pienso eso Que fue el Mundial El factor clave Por el que decidieron Que Modric Lo ganara Por encima de De Cristiano Ronaldo En ese año Y ya Nos vamos Caso actual Lionel Messi Gana su octavo Balón de Oro Aquí La duda era Messi O Haaland Haaland Que bueno Venía de hacer Venía y viene De hacer un triplete De ganar un triplete Con el Manchester City Siendo Bueno por ejemplo Lograr un récord histórico En la Premier Un récord de goles histórico Y claro Aquí Porque se lo dan A Lionel Messi Haciendo una temporada Discretita Con Con el PSG Si ganó títulos Con el PSG Pero A ver Yo reconozco las cosas A nivel clubes Haaland Hizo mucho más Que lo que ha hecho Messi La temporada pasada O sea Eso lo tengo claro Pero Pero Hubo un mundial Mundial de Qatar Haaland Ni siquiera estuvo en ese mundial No pudo disputarlo en el mundial Siquiera No clasificó Noruega Y es lo que digo Es que Messi Es que ya no Es lo que he dicho antes Es que no es solamente De que Argentina Disputara el mundial Ganara el mundial Es que no es simplemente eso Es que Pongo el ejemplo Sobre todo De Ronaldo Nazari En 2002 Es que No es solamente Que hiciera un buen mundial Sino es que fue el mejor Del mundial Ha sido el mejor jugador Del mundial Ha aparecido Bueno Es que ha aparecido En prácticamente Todos los partidos Ya sea marcando O asistiendo Doblete En la final Para Que sirvió Bueno A ver Al final fue en tanda de penalti Pero bueno Fue clave Para que Argentina Pudiera Ganar el mundial Por el penalti Sante Francia Y A ver Es que Está Vamos Clarísimamente Clarísimamente El balón de oro Lo gana Messi Por el mundial Si no hubiese habido mundial Vamos Yo creo Que no habría debate De que el balón de oro Se iría para Haaland Pero Por el mundial Que ha habido Y No solamente por el mundial Que ha habido Sino por el pedazo De mundial Que se ha marcado Lionel Andrés Messi Liderando a la selección Argentina Y apareciendo En todos los partidos Prácticamente Marcando o asistiendo Para que Argentina Ganara el mundial Pues es Por lo que ha ganado Su octavo Balón de oro Que jode Pues es lo que hay Así que bueno chicos Dejo El vídeo hasta aquí Ya digo Algunos ejemplos De Algunos ejemplos De Casos De lo que Se ha resaltado más El mundial Que las competiciones De clubes Luego sí Luego ha habido casos Ha habido otros años Que ha habido mundial Y sin embargo Le han dado más importancia A los clubes Que a las selecciones O sea Un poco Un poco cachondeo El tema este Pero sí Lo que quiero decir Que ha habido casos Que a la hora de elegir Quien gana el balón de oro Pues han tenido más en cuenta El mundial Que las competiciones De clubes Puesto algunos ejemplos ahí Así que bueno gente Dejo el vídeo hasta aquí Like que os haya gustado Y para más días Un saludo Chao